Valorizar y hablar a las personas, mira que lindo es un buenos días, que lindo es un Dios te bendiga, que lindo es, hola como estas, sin conocer a esa persona, si la persona te dice quien tu eres, porque lo va a notar raro y hay gente que tu le dices que no lo conoces, hola como estas, dicen quien tu eres y tu le dices no te conozco, solamente quería decirte que como estaba, que Dios te bendiga, mira la diferencia que tu marca donde todos son iguales, nada, con esto les quiero decir, si eres abogado, policía, ingeniero, sonidista, músico, cantante, bailarín, tienes algún talento, que siempre aprendas a como expresarte al público, que siempre aprendas eso, como expresarte al público, ayudar a las personas, hacer mejor persona en tu vida, eso Dios te lo va a multiplicar en vida, tienes que saber como tratar a las personas, ¿me entiendes? Yo le dije a él, tú sabes que yo tengo casi 100.000 seguidores en mi Instagram, y si yo te subo el negocio, te bajo el dedo, pero yo no soy así, él me dijo, a mi 5 cojones me tiene lo que tu hagas, son dos veces me falta el respeto, me quedo en blanco a veces porque estoy tratando de acordarme el lugar, y no me acuerdo el nombre, no me acuerdo el nombre, pero nada, vamos a despedir este live con algo bonito, vamos a despedir el live con algo muy bonito, ¿te puedo grabar? Mira, vamos a despedir este live, mira que bonito lo vamos a despedir, aquí estamos, mira, ¿cuál es tu nombre? William, William, un placer, yo soy ilusionista, soy mago, influencer de Puerto Rico, y me gusta llevar felicidad al mundo, y qué mejor que despedir este live contigo cantando, claro que sí, gracias, Dios los bendiga, gracias, gracias, mi gente, agradecido, ahí está, vamos a ver cómo nos va a cantar esto, no, 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 no. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!